Esta es una advertencia. La idea no es asustarte, sino prevenirte. Nunca te ha pasado, que mientras duermes, durante la noche, sientes, que alguien te llama. Que alguien aparentemente muy cerca tú le dice tu nombre. Esto suele ocurrir entrada la noche, pero si haces lo que te digo, no pasará nada. Como decía al principio, o estás profundamente dormido, y algo te despierta, es alguien, que está diciendo tu nombre. La primera reacción ante eso, es abrir los ojos, y fijarte quién es. Claro, podría ser algún familiar o algún conocido, que te necesite, pero guíate, por el tono de la voz, es, que si abres los ojos, y lo miras primero se pondrá en los pies de la cama, y luego se acercará hasta tenerte cara a cara. No debes mirarle a la cara, o se hará de ti. Gracias por ver el video.